Auspicia, Aeropuertos Argentina 2000. Aprovechalos, ahorrame día con ofertas increíbles por todo julio. Papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 16,99 y gacetitas crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 17,99. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para socio-cubes día, ofertas válidas para consumo familiar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presenta. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo. Movistar. La cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden seguirnos en el programa a través de Facebook, en facebook.ernandobri.com o arrobaernandobri en Twitter. O escuchar los programas que venimos emitiendo en www.ernandobri.com En el programa de hoy tenemos un personaje muy especial. Es compositor y bandoneonista. Estudió con Julio Pane, con Guillermo Gretzer, con Detlef Müller-Siemens. Se radicó en Europa hace más de 15 años. Ha tocado con músicos de la talla de Fernando Suárez Paz, Marta Argedich, Guidón Kremer, Briten Sinfonía, Gary Barton, Ute Lemper, la Filadelfia Orquesta, Paquito de Rivera. Ha acompañado a numerosos músicos de tango como Roberto Goyeneche, Libertana Márquez, Susana Rinaldi, Osvaldo Berlingeri, Osvaldo Tarantino, Amelita Baltar, entre otros. Compuso obras dedicadas y estenadas para el clarinetista israelí Jenna Levy. En 2015 estrenó Daniel Stango para violín y ensamble, obra dedicada y estrenada por Daniel Rowland. En 2016 compuso Alberto Stango para guitarra, estrenada en Finlandia por Alberto Mesirca. Ese mismo año compuso Nahum Stango para violín solo y orquesta de cámara, estrenada por Nahum Nerlich. Y en 2007 estrenó una obra para cuatro máquinas de orquesta, Selsen Tango, en Selsen Alemania. En 2018 finalizó de grabar su disco junto a Franz, con Falasca, Rey, Agri, Nisima y Zárate. Se estrenó el último 25 de mayo, se presentó en el CSK, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional. Entre algunos de sus discos están Desvíos, Tango Art y una nueva edición de María de Buenos Aires. Hoy nos acompaña el bandoneonista Marcelo Nisimann. Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces y Memorias. Un gusto. Bueno, parece que hice bastantes cosas. Y en pocos años. Sí, así es. Así parece. Espero que quede algo todo esto. Tenés dos betas, ¿no? La beta de compositor y la beta de instrumentista. En alguna entrevista dijiste que fuiste chico hasta los seis años, hasta que apareció el bandoneón y a partir de ahí cambió totalmente tu vida. Sí. ¿Cómo llegás al bandoneón? Porque cuando uno habla de músicos que deciden empezar a estudiar, empiezan a estudiar normalmente los instrumentos tradicionales, guitarra, piano, pero no es tan normal que alguien elija de tan chiquito el bandoneón. ¿Cómo surgió esto? Bueno, porque en realidad debería ser normal, sobre todo para alguien que vive en Buenos Aires. Y antes era quizás normal. Es decir, en la época... Yo no nací ni en el 30 ni en el 40, pero en esa época yo sé, lo sé por la gente con la que hablé, de que siempre había bandoneonistas en todos los barrios y en todas las manzanas que estudiaban. Bueno, yo un poco vengo de esa historia un poco más tarde. Es decir, llegó por mi viejo, lo compró y yo simplemente lo empecé a estudiar. Pero repito, como ya todo lo que era el tango y la música de Buenos Aires venía lamentablemente en decadencia en su difusión, cada vez sucedía menos en mi época. Estás hablando de mediados de los 70. Claro, claro, claro. Entonces soy una especie de bicho raro cuando no debería de serlo, en realidad. ¿Y qué te atrajo del bandoneón? No sé, porque era muy chiquito. Todas las cosas que pasan cuando uno, al menos a mí, que me pasa que en la infancia no les encuentro mucho el porqué era como que estaba ahí. Y quizás fue una intuición y la música siempre estuvo ahí en mi casa. Entonces pienso que ya el hecho de ver a mi viejo con el instrumento y escuchar el sonido probablemente me atrajo. Yo pienso que fue algo así e inmediatamente me puse a estudiar. ¿Y hoy qué es lo que te atrae después de tantos años de estudiarlo y de ejecutarlo? Hoy ya es como esos matrimonios viejos. Lo que me atrae ya está más allá. Es parte de mí. Es casi diría una inercia de una fuerza inicial de juventud. Y hoy es una máquina para mí, el bandoneón, en mi vida imparable. Entonces está como más allá de lo que me atrae. Siempre al final ya más como compositor busco encontrarle quizás otro lenguaje, otro sonido, pero no es algo que yo pretenda que suceda inmediatamente. Son cosas que se van decantando con el tiempo, ¿no? Hace un tiempo en una entrevista decías que hay un montón de cosas que quiero seguir desarrollando y hacer. Las hago y muchas veces fallo en el intento, pero sigo adelante. Generalmente la segunda vez funcionan. No me olvido, las continúo. Lo que pasa es que el error es una parte del camino. Pero son proyectos a muy largo término, sobre todo la música que escribo y van tocando y grabando. Entonces quizás perfeccionando lo que estoy haciendo hoy y que se difunda más. Eso me interesa. ¿Qué te...? Ah, Miguel, eso parece bien eso que dije. Sí, ahora que no me acuerdo dónde lo dije, debe haber sido hace varios años, pero estoy de acuerdo con eso que dije. Porque muchas veces me pasa que alguna vez leo alguna entrevista o cosas que dije en el pasado y las pienso totalmente al revés hoy. O no estoy de acuerdo con cosas ni que hice ni que dije. Esto que lees vos lo sigo afirmando, lo sigo pensando. Porque con el tiempo y la distancia se puede analizar mejor las cosas que uno intentó hacer y con suerte mejorarlas. También, como bien leíste ahí, los errores son parte también de esto. Y creo que sigo cometiendo errores. ¿Y en qué sentís que arrasa? Bueno, en cosas que me gusta, si querés llamarlo de alguna manera y con un poco de orgullo, perfeccionar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la composición, la orquestación, yo siempre pienso que lo puedo seguir rafinando. Y sobre todo con el bandoneón. Entonces, en eso estoy. Cuando vos me preguntabas antes de entrar acerca de los proyectos, aparte de los proyectos en concreto, así de escribir música nueva que tengo para este año y el año próximo, ese proyecto así de mejorar todo lo que tenga que ver con la escritura del bandoneón y el bandoneón con orquesta y todo eso, eso siempre está así como uno de mis cosas más importantes. Hace un tiempo también decías que empezaste a comprender el bandoneón cuando empezaste a estudiar alemán. Sí. ¿Por qué? Porque el alemán, si bien tenemos esa idea de que la cultura alemana es una cultura muy ordenada y lógica, lo es en cierta manera, pero tiene un lado que es bastante azaroso y caótico. Y el bandoneón, el teclado del bandoneón está hecho de esa manera. Te doy un ejemplo, en el lenguaje alemán, la luna es neutra y no es femenina como en español. Y el sol es femenino, en español es masculino, como todos sabemos, y tiene una lógica. Bueno, esas cosas a mí cuando lo poco que estudié del alemán me llaman mucho la atención y después me empecé a dar cuenta de, claro, es como estudiar el teclado del bandoneón. ¿Y ahí empecé a entenderlo más? No, ahí empecé a... ¿A entender dónde viene? Claro, un poco comprender por qué el bandoneón funciona de esa manera. Ahora, en la parte artística decías que tenías una vida bastante cómoda como intérprete, pero que sabías que tenías muchos límites artísticos y que empezabas a tocar siempre lo mismo y a repetirte y ya te vas asqueando, decías en una entrevista, y que no te gusta quedarte estancado. Y que con eso te viste obligado a estudiar y a lanzarse, porque amás la música porteña. Sí. Bueno, asquear es una palabra que lo escucho de una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero sí, no me gusta... De la repetición, de tocar lo mismo, lo único que me gusta es cuando la interpretación va mejorando y va evolucionando. Eso pasa mucho en el tango, ¿no? O pasaba antes que se tocaba todas las noches y entonces lo vas canchereando lo que vas tocando. Entonces lo vas mejorando, va creciendo. Esa repetición a mí me gusta. Por desgracia no la tengo mucho porque en general todos los proyectos que hago siempre van cambiando las composiciones, o si no cambian las composiciones cambian los músicos. Entonces, hoy los músicos vivimos un poco así. Pero, bueno, digamos, en lo que se refiere a la composición, sí, prefiero ir evolucionando, ¿no? Estamos conversando con Marcelo Nisi y vamos a escuchar uno de los temas que eligió para esta noche. Tanguera, en la versión del grupo Franz. Tanguera, en la versión del grupo Franz. Tanguera, en la versión del grupo Franz. ¡Gracias! 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 Marcelo Nisimann para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué eligieron este tema para versionar, este clásico para versionar en el grupo? La verdad es así, esto es un arreglo que escribí hace muchos años que se estrenó en Japón Cuando trabajaba con Carlitos de japonés como arreglador y bandoneonista Quedó el arreglo para orquesta ahí en el archivo, en la memoria Y cuando empezamos a grabar con Franz, empecé a elegir qué piezas grabar Y este arreglo yo no lo tenía ni grabado, lo había tocado alguna vez Pero siempre estaba ahí como guardado en el baúl Así que decidí hacerlo con Franz, aparte por la manera de tocar de ellos Así que ahí quedó grabado ¿Y qué era lo que buscaban con este grupo? Con esta banda de las grandes glorias de la actualidad del tango ¿Qué buscaban dar nuevo con este disco y con este grupo que armaron? Con Agri, con Zárate y Falasca y ahora con Rey Pero sobre todo con los primeros que nombré Siempre grabamos y tocamos mucho Mismo cuando yo ya no estaba acá en Buenos Aires Entonces siempre que volví a Buenos Aires Siempre alguna cosa teníamos para grabar o para tocar Algún proyecto Así que este proyecto Franz es un poco uno más, diría De la música que estuve escribiendo en los últimos años Y con el agregado de que arreglé algunas obras de Christian Zárate Incluimos también un arreglo de Christian de un tango tradicional Muy lindo que se llama Pablo Que lo arregló Christian y yo solamente le agregué el bandoneón Pero eso es, digamos, un poco Franz Es un proyecto nuevo que tocamos ya en Buenos Aires alguna vez Grabamos y tenemos mucho camino por recorrer Si logramos meter las agendas juntos Ahora, hace un ratito y recién mismo hablabas de la cantidad De arreglos y de composiciones que tenés Vos dijiste en varias entrevistas que llegás a la composición Más que nada forzado para no seguirte repitiendo Como intérprete de bandoneón por la cantidad de obras que había ¿Cómo te definís hoy? Como compositor después de ya de llevar un largo tiempo Sí, es verdad lo que decís Estuve obligado Sin menospreciar todo lo que está escrito antes Porque todo tiene valor Hay que saber tocar lo que está escrito antes y tocarlo bien Sea tradicional, sea... Es más, te digo, sea D'Arienzo, sea Canaro Sea Piazzolla, no importa Cada cosa tiene su complejidad y su estilo Después está el gusto de cada uno Y si a uno le gusta eso Y si uno se quiere meter en eso Yo no es que denosto el pasado Porque me había obligado a escribir cosas nuevas Simplemente elegí eso por mi manera de ser Y con los años me fui cada vez metiendo más en eso Eso es lo que yo elijo, elegí y voy a seguir haciendo Entonces tiene que ver con mi manera de ver el arte Y mi personalidad y donde yo me siento mejor La música, por ejemplo, hablando de Canaro, de D'Arienzo, de Piazzolla Representan bien a cada uno de ellos Es decir, la música de Piazzolla Nada mejor que representar a Piazzolla que con su música Con Canaro, D'Arienzo o Pugliese también Es como una forma, es un lenguaje casi diría Y hay gente que se siente identificada con eso Hablo del público y hablo de los artistas, de los músicos también Bueno, yo me di cuenta que necesitaba una música Que representase mejor mi vida en Buenos Aires Que como la de todos y cada uno es única También en algún momento decías que al momento de componer Apuntás hacia algo tradicional para después romperlo Sí Y también dijiste de vos mismo que sos un talibán de lo moderno ¿Cómo es ese proceso que tenés de composición? Bueno, eso de talibán de lo moderno Ahora no me gusta mucho Pero, no, es decir Creo que cuando hay algo en la lógica que está establecido Y que ya se puede prever Mismo una progresión armónica Si ya se puede anticipar mucho No sé para qué escribirla Uno la anticipa y mejor cambiarla Eso es lo que me pasa a mí No es ni ansiedad ni nada Pero bueno, tampoco que sea una música que se pueda adivinar Un gran compositor dijo alguna vez Que escuchar, escuchamos todo hasta los patos Escuchan Pero escuchar atentamente, ¿no? Sentir, entender qué es lo que está pasando Ahí hay que prestar atención Y ahí hay que usar mucho la cabeza, ¿no? Qué es lo que pasa por el oído Y qué es lo que significa lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo es tu proceso ¿Qué es lo que te inspira a la obra de componer? No, es más trabajo que Casi diría que inspiración Aprendí a sentarme Y a trabajar con el material que tenga Quizás ahí esté la inspiración También depende mucho de las circunstancias y el material Pero siempre lo comparo al trabajo de un escultor Que tiene una piedra Que puede ser un material noble o no tan noble Y que hay que ir todos los días trabajándola Y esa estructura principal es la que gobierna el resultado final Y al final, como en la música Las notas terminan siendo lo último Pero hay que tener muy en claro, para mí, al menos La estructura A dónde se quiere ir Y esa idea anterior a las notas Para mí es muy importante en el momento de trabajar Justamente a eso es a lo que iba ¿De dónde sale esa idea? O sea, ¿las es pensando en algún tema determinado? En alguna... Digo, tema de temática, ¿no? No de tema de... Puede ser, lo que pasa es que depende de las circunstancias Es decir, me ha sucedido de escribir obra que me pide un solista Que va a hacer unos conciertos Y que de hecho hizo con fagot y orquesta de cuerdas Y bueno, ya estoy ahí, digamos, limitado con esos parámetros La obra va a ser para fagot y orquesta de cuerdas Yo le puedo decir, no, me gustaría incluir un bandoneón No, no hay bandoneón O piano, no, no hay piano Porque por lo que... Cómo está organizado el concierto Mismo en el lugar puede ser que ni siquiera haya piano en la sala O sea que todas esas cosas muchas veces Yo creo que son, entre comillas, la inspiración del compositor Y si volvés atrás con compositores más importantes que yo Y más famosos, vos te preguntás por qué Baja escribió tanto para órganos Bueno, porque él trabajaba en organista Y era el instrumento que tenía Yo creo que hubiera tenido otros instrumentos Y seguramente hubiera escrito para otros instrumentos también Hay que ver todas esas cosas también, ¿no? ¿Y en el caso de cuando preparás material para vos mismo? Bueno, siempre trato de guardar la libertad Mi libertad es ese momento del trabajo La inspiración tiene que ver con guardar esa libertad Entonces dentro de todas esas, entre comillas, circunstancias Guardo mi manera de... mi lenguaje Que es mi libertad, ¿no? Es mi momento, ¿no? Solés decir que vivís más arriba de un tren Que en tierra firme ¿En qué momentos compones? Ya estoy obligado por las circunstancias Muchas veces me encantaría componer cuando yo quiero Pero en general no es cuando yo quiero Sino cuando yo puedo Y me ha sucedido hasta últimamente De componer arriba de trenes En aviones En casas En lugares donde tenía que tocar con cien En hoteles Tengo ahí la computadora Por suerte eso ayuda Y bueno, trabajo es así Donde sea ¿Compones en la computadora o a mano? No, antes O antiguamente, como decía antiguamente En pentagrama Antes sí, antes escribía a mano Hasta el año... Yo creo que hasta el año 2000 Casi escribía muchas de las cosas a mano Y a partir del año 2000 empecé con la computadora Porque es más práctico en todo sentido Se gana mucho tiempo Son razones pragmáticas ¿Y te dedicas un tiempo específico para componer? ¿O vas pegándolo en los momentos nada más? Yo funciono en todo sentido mejor a la mañana Esas dos primeras horas de la mañana Después del desayuno y la ducha Son para mí las horas de oro En todo sentido Todo lo que haga ahí Es lo mejor que puedo hacer durante el día Después del almuerzo ya empieza la decadencia Es una barranca abajo Trabajo, pero tengo la sensación que todo es más lento Y después a partir de las 5 También puedo seguir trabajando Pero ya es todo como más poético Menos consciente A mí me gusta trabajar más a la mañana ¿Te distraes mucho? ¿O cuando te sentás...? No, trato que no Lo que pasa es que hoy la vida se transformó Con todas estas cuestiones de la comunicación y todo Hay que saber administrar todo eso Y guardar el foco y la concentración Yo trato de hacerlo Pero bueno, creo que estoy como la mayoría de nosotros La vida cotidiana se transformó en algo bastante, diría, frenético Y hay que acostumbrarse a eso En algún momento sobre la composición decías que no hay que olvidar que el tango es arte también Es música Y pienso que lo que escribo fue tomado de esta manera Sin tanto perjuicio ni fanatismo Hoy, mirando tu obra y tu forma de componer Y viendo lo que en su momento sufrió Piazola por cambiar ese tango ¿Cómo sentís que perciben el público tus obras? ¿Es aceptado? ¿O todavía tiene esa reticencia de decir esto es tango? No, no, mira, justo el viernes vimos un concierto para mí hermoso Con la Sinfónica Nacional Con un gran director, Mariano Ciacchiarini Y tocamos, entre lo que se tocó, dos estrenos míos Son obras que jamás nadie de los que estuvo en el CSK escuchó alguna vez De eso estoy seguro Si alguien escuchó algo de lo que había, porque son, digamos, nuevas orquestaciones Que hice para la orquesta sinfónica de esas obras Habrán sido de los miles de personas que había en el CSK Capaz que había dos que conocían algo de lo que hice Y lo recibió como si hubiésemos tocado No sé, el aplauso y el recibimiento fue Y perdón por el ego, fue como si hubiésemos tocado la comparsita Con todo respeto por la comparsita Por compararla con lo que escribí A quien haya, tema que has versionado también Claro, claro, o sea que para mí toda esa discusión De que si es moderno, de que si se acepta Y todo eso me cuesta hoy en día entenderlo Porque creo que todo depende de la actitud De la calidad Y también mucho de cómo está presentado lo que se va a hacer Es decir, en el caso, volviendo a tu pregunta De lo que me decís que sucedía con Piazola Es como si yo pienso El mundo del tango había quedado tan anclado en los años 50 Que lógicamente si la gente va a bailar Si la gente quiere escuchar todo en cuatro Y está acostumbrada a Troy, a Darienzo y todo eso Y vos en ese mismo lugar caés con una cosa genial Pero totalmente diferente en la función de lo que cumple como música Es obvio que se va a armar lío Después podés, claro, discutir Bueno, la manera que tenemos los argentinos De dialogar y discutir a los sillazos Eso es otro tema Pero es como si yo hoy, no sé En un boliche de cumbia Vengo con mi bandoneón y me pongo a tocar unas obras mías Me matan Y pienso que un poco, simplemente al final Lo de Astor fue eso Eso se podría haber solucionado muy fácilmente Y hay más, eso sucede en todo el mundo Que hay lugares para bailar Hay lugares para la música contemporánea Lugares para la música tradicional Y era una cuestión de organizar eso, nada más Estamos conversando con el bandoneonista Marcelo Nisimman Vamos a ir a una pequeña pausa Y enseguida volvemos con más Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.COM.AR ECHOHD.COM.AR Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente La música y el deporte La música y el deporte ¡Gracias! 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 Era hombre tango en la versión del Grupo Franz que eligió Marciel Bonissimann para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué les atrajo de este hombre tango? ¿Qué nos atrajo? Espero que me siga atrayendo. No sé porque lo escribí yo y antes de que lo escriba no existía. Es difícil responderte sinceramente. Me parece que el resultado... ¿Pero al grupo para incluirlo en el disco? No, es que el grupo... Nosotros tocamos lo que nos gusta tocar. Pero el que fue organizando todo lo que es la música y varias de las cosas fui yo. O sea que por supuesto lo hago en consenso con ellos y estoy honorado que lo toque porque me imagino que si no les gustaría lo que les propongo tocar o la manera de tocarlo no lo... ni grabarían ni tocarían. Así que es un honor que toquen mi música estos grandes músicos. O sea que bueno, pero fui yo. ¿Y qué te inspiró a vos para componerlo? Bueno, fue un hombre tango nació en Inglaterra. Fue un proyecto junto a un gran chelista, Eduardo Vasallo, que nació en Inglaterra y en realidad se estrenó en Inglaterra. Y al principio cuando lo escribí, que era una de las primeras cosas que escribía, mucho no se entendía bien y no estaban tampoco los músicos así como súper excitados de tocar esto. Pero yo seguí adelante, después lo seguí tocando y empezó a sonar hombre tango. Hace un tiempo dijiste dos frases que las voy a unir para la pregunta. Hablabas de... decías algo indudable que Piazzol es un genio y lo que hizo fue mostrar una visión acerca de la música y de Buenos Aires. Y que por el otro lado con Franz decías que no estamos en una falsa postura revolucionaria, sino que lo que simplemente encaramos es una forma de hacer lo que nos representa y a nuestra manera la música de Buenos Aires. ¿Cuál es la visión que vos tenés de lo que es la música de Buenos Aires? La música de Buenos Aires son muchas cosas, muchos músicos, muchos artistas. Yo te puedo decir la mía, que es la que yo veo lo que es Buenos Aires para mí. Yo también vengo de otra generación, ya con el tiempo, y es otra historia. Quizás yo pienso que tuve la fortuna de vivir y tocar y trabajar con gente que vivió la época gloriosa del tango, como son Berlin Sherry, por nombrarte a uno, Goyeneche, haber conocido a Piazzolla, tocar mucho con negro la vie, bueno, un montón de grandes artistas que de chiquito tuve la fortuna de trabajar y tocar. El tiempo y Argentina cambiaron, las épocas cambiaron y espero que eso se vea reflejado también y creo que se vea reflejado en la música en Buenos Aires. Entonces hoy tenés un montón de artistas que hacen tango y que hacen que la música suene diferente. La mía, al final, más allá de Buenos Aires, como te decía, tiene que ver con mi historia, con la historia de mi familia y mis experiencias en Europa. Y creo que todo eso se refleja en lo que hago. Dijiste en algún momento que hay cosas que se pueden escribir y otras que no. Otras no existen en Europa, existen en Buenos Aires. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que existen en Buenos Aires? Bueno, al revés también, es decir, cosas que existen en Europa y que no existen en Buenos Aires. Es decir, las de Buenos Aires son... Esas que te llevas, que te nutris cada vez que venís a Buenos Aires porque el resto de tu vida pasa por Europa. Claro, es como... Creo que el ejemplo de los dialectos o la manera, suponete, vos querés aprender a hablar en un fardo. Y bueno, ya casi no existe en un fardo. Pero podés encontrarte con gente que todavía conoce, pocos que conocen cómo hablar en un fardo. Vos para aprender eso, tenés que venir acá a Buenos Aires, encontrar a esas personas, estudiar y hablar con ellos, y lo vas a aprender. Al revés es lo mismo, si querés hablar en un dialecto siciliano, por ejemplo, o napolitano, y tenés que irte ahí. Y lo vas a aprender. Quizás no llegues a ser nunca un napolitano, pero lo vas a aprender. Pero se aprende todo eso viviéndolo, hablándolo y mucho de oído. Y el tango todavía tiene mucho de eso. O el tango que yo aprendí tocando, esas cosas que tenías que aprenderlas de oído y tocando. No sé, como Osvaldo Tarantino tocaba y él escribía muchas de las cosas que había que adivinarlas, tocar con él, ir haciéndolas. Bueno, esa es la cultura linda de Buenos Aires. Recién cuando hablábamos de hombre tango decías que muchas veces, que las primeras veces los músicos o por ahí no lo entendían, o lo que querías expresar justamente con eso. ¿Cómo le transmitís a músicos europeos, con los que sueles tocar, que posiblemente nunca hayan venido a Buenos Aires, en algunos casos por ahí sí, pero muchas veces no vinieron a Buenos Aires, este espíritu que estás explicando? Bueno, el espíritu para mí, en ese caso, está en la partitura. O sea que si no está en la partitura va a ser difícil que se los pueda yo transmitir. Yo no intento enseñarle nada a nadie, menos en Europa, de donde estoy constantemente aprendiendo. Pero quizás sea más la actitud, y aparte que ya conozco mis obras, en este caso hombre tango lo conozco, entonces trato de ya dejárselos, dejarles a ellos el espacio para que lo comprendan. Y en el caso de los músicos europeos, si está bien escrito y claramente bien organizado, ellos a partir de ahí van a tener mucho espacio para darles su sonido personal. Pero yo ya hace años que no intento enseñarles, entre comillas, el lunfardo a los músicos europeos, porque es una tarea difícil, no hay tiempo para eso, y al mismo tiempo, no sé si me interesa, pero sin despreciarlo. Creo que busco el arte y que suene por otro lado la música y que siga siendo música de Buenos Aires. Hacerlo de manera como tradicionalista es casi anacrónico, diría. Cuando hablas de tradicionalista, ¿hablas del tango tradicional? Sí, tratando de que suene como es el tango tradicional. El tango tradicional ya pertenece a tantas décadas atrás, que yo no sé qué podría hacer yo mejor de lo que hicieron esos músicos como Franchini, Argentino Galván, Jaime Gossi. Podrían nombrar Gobi, un montón de músicos. Esa manera, eso lo hicieron ellos. Lógicamente que hay que aprenderlo y saber tocarlo. Pero bueno, yo busco la mía a partir de todo eso y con los músicos de Europa busco también transmitir todo eso. En tu caso, y siempre está la comparación con Piazzolla al lado, a quien conociste de chico, porque los dos son compositores, los dos son bandoneonistas. Y era claro, cuando Piazzolla tocaba, era el sello Piazzolla, más allá de su propia obra, que estaba también en partituras y todo, estaba el sello Piazzolla a la hora de ejecutarla. Sí. ¿Cuál es el sello Nisman a la hora de ejecutar sus obras? Uy, que me ponés en una situación, digo, es un poco hablar de mí mismo así. Yo espero que eso se vea con el tiempo. Si yo escucho lo que escribo y la manera de tocar, yo pienso que eso está, pero quizás no esté en mí decirlo. Lo juzgará el público y el que se dé cuenta, si tengo buena fortuna, de que hay un estilo, hay un lenguaje y hay una manera de interpretar esa música. Yo creo que existe, lo dirá el público, eso en el futuro, espero. A la hora de componer, tenés toda una idea en la cabeza que plasmas en la partitura y se lo transmitís a los músicos. ¿Qué sentís vos al momento de ejecutar tus obras? ¿En escena o estás en vivo, adelante de una sala llena de gente? Sí, depende de las circunstancias. La última, como te contaba el viernes pasado, fue una emoción única, terrible. Porque qué más podía yo pedir que tocar con una orquesta así, con un director así, con mis obras, invitado como solista, en una sala que es maravillosa, con un público porteño, el 25 de mayo. Para mí es como se juntó todo, todo lo mejor posible hasta hoy para mí, y tocando, aparte de la concentración que uno tiene que tener, eso para mí estaba latente, estoy seguro, en mi inconsciente. Y creo que se notó en el concierto, ¿no? Estamos conversando con Barcelona Nisima, vamos a escuchar un tema más que eligió del Grupo Franz para esta noche de Voces y Memorias, el cartel de Juárez. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Música 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 Era el cartel de Juárez Tema que eligió Marcelo Nisimann para esta noche de Voces y Memorias Tema también que formó parte del grupo Franz Que comparte junto a Falasca, a Rey, a Agri y Zárate Y que sus iniciales le dan obviamente nombre al grupo ¿Qué te inspiró en este cartel de Juárez? Bueno, el cartel de Juárez es una obra de Cristian Zárate Yo lo único hice fue arreglarla Un poquito, no mucho Hice otros arreglos de Zárate más elaborados Acá, la verdad, quería grabarlo sí o sí Y ya me iba quedando corto de tiempo Entonces lo hice bastante velozmente De todas maneras, estoy contento con el resultado Lo que me inspira es Cristian Zárate Es decir, lo que es como compositor, lo que es como arreglador, lo que es como pianista de tango Es un fenómeno en todo sentido Y nos conocemos de chiquito, entonces siempre tuve admiración por lo que él hace Y quería, si hubiera sido por mí hubiera incluido todavía más obras Pero bueno, vamos haciendo las cosas así como van saliendo Y ese es el cartel de Juárez En realidad, habría que preguntarle a él que él lo inspiró a escribir No, te preguntaron que te habías tirado vos en la red, en la adaptación No, digo, para hablar un poco también del nombre que es muy llamativo El cartel de Juárez podría ser llevado para... Suena a un juego de palabras, ¿no? Sí, 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 bueno, pero no, es una cosa que tiene que ver con el negro Juárez No, no, imaginaba eso, pero es una forma de jugar con los carteles de la droga de México Sí, exacto Hace 15 años que vivís en Europa Donde te fuiste para estudiar Primero en Francia, después en Basilea En algún momento dijiste que cuando estabas en París Estabas en París y sufrías Y que todo te costó mucho, que no fue fácil ¿Por qué? ¿Qué no fue de lo que te costó? Porque ahora con el tiempo yo creo que es un cambio tan abrupto, ¿no? Yo viví muchos años acá en Buenos Aires Y yo fui con la cabeza de Buenos Aires No podía ir con otra cabeza Y llegué a París y es otro planeta Y aprender eso es como al revés Como uno que venga de allá a vivir acá Y bueno, eso caer de repente así Para mí fue chocante, la verdad Yo necesité tiempo para entender Y aparte tampoco estuve mucho, después me fui a Suiza Yo iba con la cabeza para estudiar composición Eso siempre lo tuve claro y es lo que hice Después el resto de lo que es la vida cotidiana Entender otra cultura, otro lenguaje La gente, los argentinos que viven en París Todo eso para mí era un lío terrible No me quedaba bien claro Y me resistí y me sigo resistiendo Será imposible que yo vaya, digamos, a hacer las cosas Que podría hacer acá, allá En el sentido de... En esto quiero ser bien claro y específico En el sentido de que si voy a tocar tango tradicional Prefiero hacerlo acá No voy a ir a París A hacer una sucursal de una casa de turismo O a vivir del tango Todo eso Con todo respeto por el que lo hace Eso para mí no es posible No, no, alguna vez lo habré hecho Por circunstancias de programación de concierto Lo que sea puede ser Pero no es lo que yo fui a hacer ahí para eso Sino me quedo acá Porque acá hay unos señores que lo hacen, digamos, auténticamente Y allá es mejor... Es como la comida Allá es mejor comer la comida de allá Que la hacen muy bien O en Italia lo mismo Y acá es mejor comer asado, ¿no? ¿Te costó ser aceptado y reconocido? Bueno, es que yo no sé si soy ni aceptado ni reconocido, sí Bueno, los resultados nos remitimos, o sea... Sí, bueno, pero claro... O insertarte en el mundo de la música Sí, no, todo depende de lo que uno hace Y como lo veas Todo cuesta, todo es trabajo No es que me fui allá y me fue fácil Para mí fue mucho y sigue siendo todo mucho esfuerzo No lo digo para nada quejándome Pienso que todos, vos, yo, toda la gente La mayoría hacemos mucho esfuerzo por las cosas Para que las cosas funcionen Y en mi caso, al haberme metido en algo así Como lo que estoy haciendo hoy en día Bueno, es el resultado de mucho esfuerzo Pero al mismo tiempo del esfuerzo Están las satisfacciones Y eso es lo que me hace todavía seguir en un equilibrio Claro Marcelo Nisimann, muchísimas gracias Por habernos acompañado esta noche Gracias a vos Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene Si quieren volver a escuchar la entrevista Que hicimos hoy con el banderionista Marcelo Nisimann Pueden escucharla en www.hernandobri.com Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene En la operación técnica Javier Martínez Nos vemos el próximo martes Chau Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 Aprovechados ahora mes día Con ofertas increíbles por todo julio Papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 16,99 Y gacetitas crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 17,99 ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para sucio contigo Ofertas válidas para consumo familiar ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar Parque Eólico Arauco Arauco 1 Es un hito de independencia energética para La Rioja Uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada Interconectando al sistema nacional Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia Representando la confianza en la industria local Y la convicción hacia un desarrollo sustentable Parque Eólico Arauco Presente y futuro El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus El único lubricante diseñado a partir de gas natural Para el máximo rendimiento de tu motor Presentó Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo Tenemos todo para conectarnos Movistar, elegí todo